Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Juárez contra Toluca. Horario, alineaciones, canal, cómo y dónde ver la jornada 11. Siendo el último lugar de la competencia, el Juárez todavía no está eliminado matemáticamente. Tiene altas posibilidades de clasificar hasta por la vía directa a la liguilla. Sin embargo, los números no los respaldan y saben que tienen que hacer más en esta ocasión para poder dejar el inframundo del clausura 2024. Pero tienen que jugar de forma inteligente porque frente a ellos tendrán al Toluca. Por su parte, los Diablos Rojos del Toluca se encuentran en la posición 5 con 19 unidades. Están dentro de los puestos de clasificación directa a la liguilla, pero aún pueden ser bajados hasta el play-in. Aunque saben que los bravos de Juárez son el cólero de la competencia, no pueden visitar el Estadio Olímpico Benito Juárez con exceso de confianza, porque sus rivales tienen la urgencia de salir de los últimos lugares de la tabla. ¿En qué canal verá el Juárez contra Toluca jornada 11? Será a través de la pantalla de Fox Sports donde se podrá presenciar el Juárez contra Toluca, pues es la cadena que tiene los derechos. ¿Cómo ver en vivo online a los bravos contra Diablos Rojos? La única forma de ver el juego online será a través de la aplicación de Fox Sports, pero necesitarás una suscripción mensual. Alineación para el Juárez contra Toluca. Juárez, Sebastián Jurado, José Abela, Moisés Mosquera, Francisco Calvo, Ralf Oquín, Edson Fernando Da Silva Gómez, Javier Salas, Denzel García, Dieter Villalpando, Ángel Saltíbar, Aitor, Entrenador, Mauricio Barbieri, Toluca, Thiago Volpi, Carlos Emilio Rantia, Andrés Federico Pereira, Juan Escobar, Ryan García, Tomás Belmonte, Marcel Ruiz, Juan Domínguez, Alexis Vega, Jen Meneses y Claudio Baeza, Entrenador, Renato Manuel Alves Paiva. En cuatro partidos de Liga MX en casa esta temporada, Juárez no ha ganado, con dos empates y dos derrotas. Juárez busca repetir una racha de cinco partidos sin ganar en casa, que data de noviembre de 2023 contra Querétaro. Toluca buscará su primera victoria de la temporada en partidos de liga como visitante, ya que tiene una derrota y cuatro empates fuera de casa. Toluca buscará terminar con una racha de 12 partidos sin ganar fuera de casa, cero victorias, siete empates y cinco derrotas. La última vez que ganó como visitante fue en julio de 2023 ante Cruz Azul. En sus últimos seis partidos de Liga, Juárez ha empatado uno y perdido cinco. Toluca por su parte ha ganado cuatro y empatado dos en sus últimos seis. Volpi y Juan Domínguez son los máximos goleadores del Toluca, con siete y seis tantos respectivamente.